Formar parte de Cine Mestizo y poder ver películas venezolanas es sencillo. Solo tienes que registrarte, como en la típica página web, con tu correo, tu nombre, apellido, ciudad, país, una clave, y te llegará un correo electrónico, que no es necesario confirmar. Es que la primera película es gratis. Ahora tenemos la promoción de que puedes ver Yo Indocumentada, de Andrea Maranenco, sin costo alguno. Así que comienza. Ven, ven a ver.